¿Qué trámite venían a hacer, señor? Mi hermana y mi sobrino, pues mis dos hermanas van a hacer el cambio de su tarjeta de Bancomer a la tarjeta del Bienestar. ¿Y qué le dijeron ahorita en este módulo? Pues que mi hermana ya está aquí y la mandaron hasta Jutepec, o sea, ya está allá. ¿Por qué? Porque ella no le pertenece aquí. ¿Y cuánto tiempo ya llevaba usted formado, señor? Llegamos ya una hora. A sacar mi napalm. Vengo de Temisco. Me dijeron que no hay plásticos. Me mandaron a Palmas, que se supone que abrieron ayer, hoy, pero no han abierto. Me mandaron aquí, porque aquí había seguridad. Y me dicen que no hay sistema. Y luego que puede durar el sistema en llegar en todo el día. ¿De este lado, pa? Y aparte, me dicen que me venga mañana y nada más reparten 30 fichas y que empiezan a las 9. Pero que si llegue, algo a la hora que llegue y no alcance una de las 30 fichas, ya no me atienden. ¡Hasta en cuenta! ¡Hasta de aparte! Gracias.